Estamos listos para la sección más caliente, la escuelita del sexo con Silvia de Ochoa. ¡Ah, viene acompañada! ¡Ay, viene con su reto! ¿Cómo están? Vengo con mis alumnas porque... Buenas noches, chicos. Buenas noches, maestro. ¿Acá está la papa? Buenas noches. Gracias, mis niños. Siéntense, por favor. Ya no sentamos más. No me gusta verlos parados, pero... Perdón, perdón, brinco. Yo ya traigo aquí a mis alumnas, pero les voy a pedir que... Tengo indicaciones allá para que sigan, por favor, las indicaciones y se van a colocar el juguetito. ¡Ay, Dios! Pasen, chicas, por favor. Ahorita les voy a explicar. Maestra, ¿dónde va el aparatito? El aparatito va en el oscurito. ¿En dónde va el sol? Es que, Adrián... La vulva. Es la gran, gran final. No, no va en la vulva. Un reto digno de gran final. ¿Dónde va ese? Este juguetito es un juguete de vibrador a control remoto que ahorita se van a colocar las chicas y va, sí, insertado en la parte femenina. Ok, perdón, ¿y si yo lo quiero usar? Este, te lo tendrías que poner en otro agujerito, entonces, que sí se puede, sí se puede. Hay de gustos a gustos, porque la verdad es que yo estoy bien emocionada por el tema que traemos hoy y adicional a que es la final, entonces dije, ¿por qué no ponerles un reto divertido? Combinarlo, ¿por qué no? Combinarlo, ¿no? ¿De qué hablamos hoy, Silvia? Hoy hablamos de juguetitos para adultos. A ver. Bye, hey. ¿Quieres estimular un poco las cosas en el dormitorio? Experimentar con juguetes sexuales es una de las maneras más gratificantes, divertidas y reveladoras de animar tu relación. Sin embargo, no todo el mundo sabe cómo introducir esta práctica, ya sea por desconocimiento o por temor a lo que su pareja pueda pensar. Es cierto que hay algunos juguetes que están especialmente diseñados para adaptarse a las mujeres. Sin embargo, hay muchos otros que pueden usarse tanto para el placer femenino como el masculino. Y hay un número cada vez mayor de productos en el mercado específicamente diseñados para ser utilizados por las parejas con la finalidad de dar placer a los dos. Pero, ¿cómo le digo a mi pareja que lo introduzcamos a nuestra intimidad? Número uno, toma la iniciativa y platica del tema. Número dos, para hacer menos presionante la introducción, has de ayudar de mucha de la información que hoy día hay en el internet. Número tres, anímate a comprar. Si te da pena hacerlo físicamente, lo de hoy es online. Número cuatro, excítalo con la idea. Cuéntale cómo podrán darle un plus a su vida sexual y seguro aceptará. Número tres, anímate a comprar. Número tres, anímate a comprar. Sabemos que eres locutora, sex coach, terapeuta, psicóloga, haces de todo una gran comunicadora. Tienes por ahí los juguetitos. Sí, Adrián, les quiero presentar algunos de los juguetes anticipando que estos juguetes se pueden utilizar en individual o en pareja. Ah, eso es lo que huele, ¿no? Es para la aromaterapia. Oye, ¿cuánto con la bocina simplificada hay? No, no es bocina simplificada. Ahora les voy a platicar, esto está padrísimo, pero vámonos, ¿qué les parece como que de lo más tranqui a lo más fuerte, va? Este que tengo aquí, por ejemplo, se los paso, esta es una balita vibradora que sirve para estimular diferentes zonas erógenas. De hecho, tú te lo puedes poner en el cuellito, vas bajando al pechito, te lo pones post, la zona del pecho. Oye, está muy fuerte la vibración. Imagínate en otras partes, está padre. Y me encanta porque lo puedes utilizar en pareja. Quieto, quieto. Pero sí lo puede utilizar tanto hombre como mujer, por ejemplo, la mujer lo puede utilizar en zonas genitales como el hombre, incluso en zonas perianales, son bastante buenas. A ver, ¿cómo? Claro, es súper multifacética esta balita. A ver, esa en la parte... ¿En el diez? No es un labial. ¿Te lo puedes poner? ¿En el diez? Sí, claro. ¿En el diez? ¿Nunca te han dado marcha? No, fíjate que yo me hice un chiste de diez, pero bueno... A ver, échalo rápido, ¿es breve? Sí, es breve. Oye, llega el chavo ahí a servicio con una chica, dice, oye, ¿cuánto vale? Dijo, no vale mil pesos el sexo completo. Dijo, me está muy caro, hombre. Lo traigo muchas ganas. Y el chupirú, lo conozco, vale 500. Y le decía, a ver, señor, me da cosas, ¿cuánto trae? Traigo 50 pesos. ¿Qué completo? Dijo, completa su ñe. Dijo, ¿cómo que chica, sí? Dijo, pásale, no, me lo agarraban, le lo dejaban en el cierre y luego la vega se le infló. Y luego así como los globos. Dijo el vato, ¿qué es todo? ¿Qué querías? ¿Que le echara a él? Dijo, qué chica. Vamos con otro juguetito. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar este. Este me gusta por en la mañana para la lengua, para limpiar la lengua. Es una lengüita. Esta es una lengüita, se pone, se llama anillo y se pone, obviamente, en el pen erecto. Y de esta manera, cuando estás con la pareja, estás lengüeteando. ¿Habrá algo más grande? Ah, el clítico, espérame. ¿Habrá algo más grande? Sí, ahí entra ahí. Este sí estira suficiente. Solamente es para hombres. Este se pone en el hombre, pero la mujer se ve favorecida en el colt. ¿Que ahí entra ya? No, no. ¿Tienes un jumbo? Ay, 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 ay. A ver, papas y refrescos. Este es uno más chiquito. Este que tengo acá, Adrián, me encanta porque al final ahorita es la sensación y es el famoso succionador de clítoris. A ver. Este se los voy a pasar. Y vemos que aquí se succiona y está fabuloso. Succionador de clítoris. Así es. Este lo puedes poner en el óvulo de la oreja y vas a sentir tan rico. Cuidado porque todavía... Parece pipa. ¿Dónde le pones aquí la... ¿Dónde le prendes? La hierba de la risa. Oye, Jair, parece que ocupas muchos de estos o no. No, ese es un mouse. Esos son los de que usan. Pero ese igual también lo pueden meter. Este no puedes utilizar. No, este no se mete. Este es completamente externo y lo puedes utilizar, por ejemplo, en los pezones. A ver, espérate. Oye, profe, este... Dígame usted. ¿Es así o así? Lo puedes utilizar de ambas maneras, pero lo recomendable es de esa forma. ¿Así? O sea, ¿así? Sí. ¿Y lo...? ¿De dónde...? Y automáticamente empieza a la vela. Esa es cosa que los juntos negros, ¿no? De dónde... Ándale, perra, ándale. ¿De dónde conoces a Mari? La verdad... No, no la chupes. ¿De dónde conoces a Mari? Vamos con la siguiente. Mira, este les va a interesar muchísimo a los hombres porque simula una felación. Este es un masturbador, si se fijan, es como una boquita y ustedes, pues ya sabes, aquí con mucho lubricante. Se los voy a pasar para aquí. ¿Para hacer un bollo? Le puedes poner temperatura. ¿Para hacer un bollo? Pacote, ¿por qué lo usaste? Yo vi que se me estaba perdiendo, no lo encontraba, pero bueno... Oye, este... ¿Para hacer bollo? Pero este no solo hay que... ¿Al vacío? No hay solo que meterlo, sino hay que estar haciendo el movimiento. No necesariamente, porque si tú le cambias aquí a las vibraciones, mete tu manita... Ah, vibra. ...por dentro. A ver, yo quiero, yo quiero sentirlo. ¿Pero simula qué, maestra? Simula una felación. ¿O simula un tacto? ¿O sí? Pues es la felación de las de... Ok. ¡Ah! ¿Trae perrito? Sí. No, 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 sí, sígule, sígule, sígule. ¿Este cómo se presentó? Producido, una servilleta, por favor. No, ya, yo no quiero. No, no, ya, 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 ya. Oye, no, ya, 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 ya. Es que me pone nervioso, brinco. ¿Qué te sentí como esto, por favor? Era mi sueño, maestra. Ay, no, este es su... Ay, desde que probé. ¿Cómo se llama este? Es gel. Es un masturbador. Es un gel, este. Eh, pero está con madre, porque... Está padre. Porque ir a... O sea, te hace un gel con madre. Y no te pide dinero, no es tóxica, no es nada, o sea... Oye, y aparte tiene... Con madre, güey. Brinco, o sea, aparte le puedes poner temperatura para que esté calentito. No, en serio. Pero tú, ¿es que me la puedo llevar a Alaska? ¡Dime uno! ¡A Alaska Guamas, hermano! Pero a Alaska, oye, pero si te la llevas a Alaska, a lo mejor no te la encuentras. Entonces va a estar... Oye, este... Ah, bien, por favor. Oye, oye, este... Eh, vale, quítelo. No, ya. Vamos con este que tengo aquí, que para eso quiero pedirles a mis alumnas, a ver si ya están listas. Ya están listas. Este juguetito es prácticamente como el que mis alumnas acaban de colocarse. Yo tengo uno igual, parecido. Sí, está parecido. Se te perdió, ¿para qué te haces? De forma interna y se maneja con un control remoto. ¿Ya lo traen puesto? ¿Ya, ya, ya? ¿Ya lo traen? ¿Sí? A ver, este es el de... Oh, señorita Bushi, usted caminó muy normal como para traer algo ahí. El de Perla. ¡Túballe! Este es el de Fer. Es que me tocó chiquito. ¡Ah! ¿Qué hago de esa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es el de Fer y... Gringos, al momento de oprimirle el botoncito, automáticamente le va a dar un estímulo a ella. A ver, yo traigo el de Perla. Así es. ¿Primero quién o qué? Ahora sí que van a vibrar alto. Van a vibrar. En el más. Pícale en el más. ¿Pico el más? A ver, ¿cómo está? Vene, poquito a poco. Dale a full, dale a full. Poquito, poquito. Con fin. Sean gentiles, chicos, sean gentiles. Yo no le he picado, yo no le he picado. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Bájale! ¡Es lo que quería! ¡Ándale! ¡Bájale! ¿Qué? ¿Esto va a cogerlo? Sí, 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 sí. Le puede subir, le cambia las vibraciones. Son 10 diferentes vibraciones. ¡Chamón! ¡Ya, ya, déjenmelo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué engasso era el fringón! A ver, voy a, voy a... ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ya! ¡Ay, no, de veras! ¡Ya, brinco! ¡Gobierna te brinco! ¡A ver, eh, mame! ¡Si no es carrito! ¡Si no es carrito, eh! ¡Pero ya! ¡Le voy a quitar el control, jovencito! ¡Ya, quítese! Voy a subirle al de Perla. A ver, ahí va. ¡Ahí va, el de Perla! Voy poco a poco. ¡Ay, Perla, que aguante! ¡Qué resistencia! ¡No, no, no! ¡No se vale! ¡Conmigo empezó en el máximo! ¡Perla, ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Dale más, dale más, dale más! ¡Ahí estáis subiendo, Perla! ¡Ay, no! ¡A Perla todo de la risa! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Está bien, hija! ¡Yo te siento y yo sé cómo se siente! ¡Eh! ¡Eh, niño! ¡Ajá! ¡Estás vibrando esto también, carnal! ¡Esto! ¡Esto, mami! ¡Esto, mami! ¡Controlente! ¡Controlente! ¡Oh, my! ¡Ah! 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 ¡Eh, brincos! ¡Bricos! ¡Ya! ¡Ya, brincos! ¡La acaban de llevar! ¡Todo, todo, todo! ¡Al espasmódico! ¡Ya me la mató! ¡Es el famoso espasmódico! ¡Ay! ¡La patita de venado! ¡Sí, se está! ¡Ya, brincos! 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 ¡Dale chance, brincos! ¡No, dame que se pague! ¡Sí, ya! ¡Ya, suficiente! ¡Levántala, por favor! ¡No confía en ti, déjame el controlador! ¡No confía en ti, déjame el controlador! ¡Nillón! ¡Eso, casi las duerme! ¡Ahorita no decías eso! Bueno, pues ese es el efecto de un vibrador de control remoto. ¿Cómo recomiendas empezar en este mundo, mi querida Silvia? Definitivamente con lo más gentil. Yo recomendaría, por ejemplo, una manita como esta. O con un anillito, sería más que suficiente. Dígame usted. ¿Y ese que se mareó tantito? No, hombre, pues la mareaste, la dejaste... Es que sí. No, maestra, que se aventuren. No, claro, pero sí tengo que decir que no necesariamente los juguetes muchas veces le tienen como un poco de recelo a las parejas porque no, ¿para qué quieres algo si me tienes a mí? Y definitivamente, ustedes no saben, chicos, si le dan la oportunidad a un juguete, los más beneficiados en la cama van a ser ustedes porque vas a generar que tu pareja se excite todavía muchísimo más y el resultado, obviamente, pues va a venir para ti. Y aparte, el aparato de uno no trae velocidades, hombre, también hay una ventaja en usar este tipo de... ¿No trae el tuyo? No, tú sí. ¡Mmm, trae turbo el mío! Oye... Traemos un final de escándalo. Silvia, ¿vas a decir algo? No, 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 que nada más que vemos que hay juguetes tanto para hombres como para mujeres y también para utilizar en pareja. Silvia, ¿cuáles son tus redes sociales, por favor? Silvia de 8A, Silvia de 8A, también si algo de esto, pues a alguien les gusta. ¿Lo podemos comprar contigo? Sí, por supuesto, de hecho, ¿puedo decirlo? Por favor. Tengo mi propia marca de juguetes, por si quieren también algún juguete en particular. ¿El nombre del nombre? Fashion Vibes MX. Fashion Vibes MX. Fashion Vibes. Desde vibradores, anillos. Sí, manejamos vibradores, succionadores. Lo recomiendo. Anillos. Collares de bolas. Este, te los consigo. Ay, Dios mío. ¿De qué tamaño, de qué diámetro? Oye, este me lo puedes unir ahorita aquí afuera. Este te lo presto, nada más limpia lo de Paco. Ahí está, pues, en casa, entréguese al mundo de la sexualidad. Sea libre, échele ganando.